Somos creativos. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombia. Poli Medio. El atletismo adaptado es una forma natural de cómo los deportistas con alguna discapacidad, llámese física, visual, donde se ve más que todo la adaptación del atletismo o lo que se hace la adaptación en el atletismo. Por ejemplo, un deportista convencional, haciendo la comparación, un deportista convencional en su carrera, hace su carrera solo, un deportista con discapacidad visual se le adapta un guía o una persona que lo acompañe, un guía atleta que lo acompañe durante toda la trayectoria de su carrera. De igual forma en los lanzamientos. Hay una persona que le debe guiar hacia dónde debe dirigir el lanzamiento. Entonces, a eso se debe la adaptación en el atletismo adaptado. Más palabras, más castiza que se le puede explicar lo que es el atletismo adaptado. Es un privilegio muy grande representar a Colombia en una Paralimpiada porque es algo que no se da todos los días. Son unos juegos que son solamente cada cuatro años y no a todo el mundo se le da la oportunidad para demostrarles a los demás que sí se puede, que una lesión no significa que uno no puede alcanzar un objetivo y pues la verdad es un orgullo grande porque no es lo mismo competir a nivel nacional o en un Panamericano que estar en un estadio repleto de gente. Yo llevo practicando el atletismo desde los 16 años. Empecé con un compañero que también entrenaba aquí y pues también tenía discapacidad cognitiva. El deporte siempre lo he practicado. El deporte me ha hecho hacer grandes cosas. Entre ellas, estudiar, ser alguien en esta vida. El deporte me ayudó a escoger mi carrera. Ahora estudio entrenamiento deportivo gracias a ello. El deporte ayuda a que una persona con alguna limitación o con alguna discapacidad se vuelva más independiente. Porque generalmente en este país lo que hacen es que una persona con discapacidad, entonces, o son muy sobreprotectores los papás o los abuelos o la persona que los cuide y no los dejan salir a ningún lado para todo es que no se pueden acercar a hacer ninguna cosa porque pobrecito el niño, pobrecito no sé qué, si sale solo se me va a caer, me le van a hacer algo. El deporte cambia todo eso, toda esa mentalidad. Yo no aquí, aprendí a hacer las cosas solo, a ser independiente. Esto es un deporte adaptado que nace del fútbol sala o del microfútbol anteriormente. Pues ha habido unas modificaciones en el reglamento internacionalmente, entonces, requerimos que hayan vallas laterales para que haya una continuidad de juego. Utilizamos un balón sonoro que tiene seis cámaras de sonido internas para que el jugador los escuche. El fútbol cinco para ciegos es una madriada deportiva y adaptada para el deporte de las personas con limitación visual o discapacidad visual, el cual se compone de cuatro ciegos totales en la cancha y el arquero que es totalmente evidente. Las personas, hay algunas reglas que cambian, como son el boy, como son que el arquero no puede moverse sino dentro de un área de dos metros por cinco metros. Y igualmente la cancha se divide en tres tercios. ¿Por qué? En el primer tercio el arquero dirige a sus defensas hasta el primer tercio. Y entre el primer tercio y el tercer tercio, en el segundo tercio, está el entrenador que guía a los jugadores ahí en la mitad de la cancha. Y en el último tercio existe un guía detrás de la portería que llama a los delanteros. Llevo ya 13 años practicando el fútbol sala para ciegos y yo creo que ha aportado muchísimo en mi vida, tanto emocional como físicamente. Bueno, lo que influenció el deporte en mi vida fue muchas cosas buenas. Antes de yo empezar a jugar fútbol cinco para ciegos, pues era una persona totalmente diferente. Ahora he visto bastante los cambios. ¿Qué experiencias he tenido practicando este deporte? Pues yo creo que muchas buenas. Tanto compartir con mis compañeros como viajar a países diferentes. Bueno, he tenido la oportunidad de representar al país en muchas oportunidades. Últimamente estuvimos en República Checa. Próximamente vamos a estar en la Copa América en Chile. Los logros que yo he obtenido con la selección Cundinamarca, que es el equipo con el que juego ahora. He sido campeón nacional, subcampeón paranacional y subcampeón mundial. Desafortunadamente había una persona que manejaba el deporte del fútbol cinco, un entrenador que realmente el señor nunca jugó fútbol, nunca sabía nada. Y pues esto se requiere de personas que sepan, al igual que el deporte convencional. Personas que sepan cómo se para un balón, cómo se le pega con borde interno, con empeine, con punta de pie, cómo se hace un saque lateral, cómo se cobra un tiro de esquina. Preparar jugas, todo ese tipo de cosas. Porque esto no es de llevar a unas personas ciegas y que jueguen ahí como por jugar. No, no, es de disciplina también y de mucho trabajo. Eso lo dicen por ahí, es de Aristóteles. Dicen ahí, es que cuerpo sano y mente sana, o mente sana y cuerpo sano. Entonces, pues es obvio que si la gente hace cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de deporte, no importa el que sea, puede ser así sea caminata, ¿cierto? Trote o lo que sea, o va a los parques y practica gimnasia, cualquier, o básquetbol, lo que usted quiera. Pero hacer deporte siempre, ¿para qué? Para que no tenga unos problemas de diabetes, de la circulación, problemas de la tensión, de partos, pre-infartos. Eso le ayuda mucho para el colesterol y el azúcar. No, y aparte la autoestima, ¿no? El jugar, el hacer cualquier deporte lo hace sentir a una persona, lo hace sentir bien y un integrante de una sociedad y de una familia. El deporte nos aporta, yo creo que a todo mundo, tanto física como mentalmente, un nivel de estabilidad muy bueno e invita a todas las personas a realizar un tipo de deporte. Es el bolo paralímpico. Los jugadores visuales de clasificación B1 deben jugar con unos octaluces que son como unas vendas que se le colocan en las vistas y opcionalmente se puede usar un antifaz. Los jugadores B2 y B3 ya no lo necesitan y los jugadores B1, aparte de utilizar el octaluz, utilizan una baranda metálica hecha en tubo que tiene unos 4 metros de largo, por 90 centímetros de alto, que es donde ellos se guían, se cogen con una mano y de la otra llevan la bola. B1 las personas invidentes, B2 las personas baja visión y B3 las personas que tienen un grado mayor de visibilidad. Ha sido muy poco el apoyo que ellos reciben. Una de esas cosas es que es la única disciplina deportiva de Bogotá que tienen que pagar las líneas por venir a jugar. Lógicamente, contando con el apoyo de la corporación de Bolo del Salitre que les cobra una tarifa económica, pero de todas maneras es el único, los únicos deportistas que tienen que pagar por entrenar. Estamos en la consecución de jugadores más jóvenes porque la verdad que desde que empezó el Bolo Paralímpico en el 2012 ya eran jugadores bastante veteranos. El deporte yo lo conocí a través de mis compañeros en donde me rehabilité en el CRAC, en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciego. Aproximadamente hace menos de seis meses me vinculé ya como deportista de bolos. Pues el compromiso y la constancia tiene que ser muy grande porque en la medida que uno diariamente aprenda y se apropie del deporte, entonces uno va cogiendo confianza y va aprendiendo a mejorar las técnicas en lanzar la pelota y que la finalidad es tumbar todos los bolos. Entonces, ser útil y uno puede desarrollar deportes sin tener uno de los sentidos. El tenis adaptado se está manejando en este momento cuatro categorías, comenzando con la juvenil, que va hasta los 18 años, la categoría abierta, en la que está femenino y masculino, que es la categoría profesional, podemos hablar de la WTA o de la IT, de la ISTA, y está también la categoría quad, que son los jugadores que tienen una discapacidad un poco más alta y una capacidad medular alta que les impide algún movimiento en sus brazos. El tenis adaptado en Colombia pues últimamente ha tomado fuerza. Tenemos dos representantes, que es María Angélica Bernal, de la Liga de Bogotá, actual número 12 de ranking mundial. está Eliezer Oquendo, que está entre los 60 mejores del ranking mundial. Son los dos jugadores más representativos, juegan torneos internacionales, torneos ITF, y en Colombia nos hace falta, nos hace falta eventos avalados por la ITF, porque hay mucho deportista de tenis adaptado que no tienen los medios para salir a competir estos torneos. Bueno, el tenis en silla de rueda lo comencé a mis 23 años estando en la universidad, estaba estudiando administración deportiva e hice un proyecto para personas con discapacidad en canotaje. Cuando comencé a investigar la persona que con la que quería información de discapacidad jugaba tenis, Fabio Padilla, me invitó porque me vio caminando y dijo que podía jugar en silla. Ahí comencé a probar la silla, la semana fui a un torneo en Cali Nacional, no habían mujeres, jugaba contra los hombres y gané los torneos, gané los partidos que tenía que ganar, gané el torneo en sencillos y en dobles y eso hizo que llegara a ser mi silla de ruedas y comenzara esto porque siempre quise jugar tenis de niña y bueno, lo podía hacer a través de una silla de ruedas competitivamente. Bueno, mi nombre es María Angélica Bernal Villalobos, soy tenista paralímpica, número uno de Colombia y doce del mundo. Mi meta siempre ha sido ser la número uno del mundo, ya el ser ranking doce que lo logré este año es muy importante, es muy cercano, para el otro año viene ser top ocho del mundo y poder jugar los grandes slams y pues mantenerme en el top ocho. Bueno, la única diferencia es la silla de ruedas que es nuestro complemento y pues son sillas especiales, las ruedas grandes de los lados van escualizadas, tiene una quinta rueda en la parte de atrás para mayor estabilidad. Bueno, pues una invitación a todas las personas que se animen a hacer deporte, trae muchísimas cosas, te da muchas oportunidades, dedicación, una vida sana, poder viajar, poder representar a Colombia, poder representar a Bogotá, entonces pues una invitación, además que para las personas con discapacidad las limitaciones no las ponemos nosotros mismos y si no lo proponemos lo podemos lograr. ¡Suscríbete al canal! Nosotros acá en el instituto promovemos todos los deportes, en el caso de la natación acá paralímpica en Bogotá, manejamos cuatro diferentes grupos, está el grupo de cognitivos y down, está el grupo de discapacidad física, categorías altas y bajas, está el grupo de visuales y de auditivos. Formar a los deportistas en condición de discapacidad es algo que lo llena a uno, hay que tener también esa vocación, la vocación de querer hacerlo, no todas las personas tienen como la capacidad de querer enseñarles. Yo inicié el deporte a los seis años, en el 2009 falleció mi mamá, pues por razones tuve que retirarme. Ya en el 2012, a mitad de año, retomé nuevamente como mis entrenamientos juiciosa. Mi primer participación o competencia fue en un Open en Medellín, donde gané ocho medallas, cinco de oro, dos de plata y una de bronce, las cuales me lograron clasificar a los Juegos Paramericanos Juveniles en Buenos Aires, Argentina. La natación en mi vida es una forma de demostrar que la discapacidad no tiene límites y que si nos proponemos podemos ser grandes personas y ser grandes deportistas. Mi mayor logro ha sido ser selección Colombia y tener seis récords nacionales en la natación paralímpica y ser uno de los mejores deportistas del año en el año 2017. Todas las personas que estén en condición de discapacidad que quieran salir adelante, que vean en el deporte una forma diferente de buscar logros y de hacerse ver más importantes en la sociedad. Los invitamos y acá los esperamos. ¡Suscríbete al canal!